Es llevar alcances y aportes en cuanto a la ley 30.3.4, que es la ley de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ha tratado la ley 30.3.4, su reglamento y el procedimiento que se sigue para dar cumplimiento a lo que indica la ley. ¿Qué tipo de instituciones se han hecho presentes en este taller? Los gerentes de seguridad ciudadana, subpreferios, tenientes gobernadores, juntas vecinales, promotores de participación ciudadana y actores policiales que son formadores. ¿Qué resalta usted esta actividad que vincula a la policía con la ciudadanía y los diversos representantes de organizaciones públicas? En primer lugar, la convocatoria que hemos salido. En segundo lugar, la predisposición de los asistentes para querer aprender y llevar el mensaje que nos den el trabajo. ¿Cuál es el principal mensaje que deja este taller, creo usted? De que todos somos actores dentro de la ley. Todos debemos apoyar en que se erradique la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, empezando a educar y crear valores en nuestros niños para evitar que sean futuros agresores. ¿Cuáles son los principales cambios que hay en la ley y que de repente potencian o obligan más a la policía a intervenir en estos temas? ¿Cuáles son los principales cambios que hay en la ley y que viene siendo modificada y confeccionada constantemente por equipos especiales? Es de que se han tenido en cuenta como víctimas de vivencia, ex enamorados, ex convivientes, padres en común que ya se han separado, con hijos en común que ya se han separado, hijos adoptivos, personas de la tercera edad, abuelos, suegros, suegras. Es una ley muy, muy integral y completa que enmarca dentro de su alcance en proteger a las personas en etapas vulnerables, que se encuentran en situaciones vulnerables. ¿Y en esta ley qué es lo principal que hay para el caso de la policía, su participación de la policía? Es la de ejecutar las medidas de protección, el de sentar las manos, el de sentar las víctimas de violencia, el de diligenciar oportunamente los detenientes para que después en su competencia evita las medidas de protección que son medidas que son para salvaguardar la integridad física, la vida de los víctimas de violencia y así como terminan, es reanudar a la grisota. Lo escuchaba usted, tengo una parte que no hay excusas en una comisaría de decir falta combustible, no tengo apoyo, no hay excusas. No hay excusas para aceptar las denuncias, inclusive cuando los hechos se han asociado en vueltas policías, todas las comisarías están obligadas por Dios a aceptar la denuncia y a diligenciarlas preliminarmente y luego transcribirlas a las comisarías de la jurisdicción donde se produjeron estos hechos. De no hacer lo que debería hacer el ciudadano? De no hacerlo estamos omitiendo, rehusando el dar cumplimiento a la ley. ¿Y a dónde podían acudir los ciudadanos? Deben acudir a los órganos de control de la policía nacional y también a la fiscalía, porque lo que significa también una responsabilidad funcional que enmarca una forma de la sanción de la ley. Aparte de la fiscalía, ¿qué otros órganos están encargados de velar? De la inspectoría, la policía, el ministerio del interior, el general jefe de la madre de la región.